Te conoce una noche inolvidable Te dije estoy sola, que pase lo que pase Mi cama es tuya cuando tú quieras Pero mi corazón le pertenece a otro Me gusta si te gusto pero como quieras No habrá un nosotros, no habrá un nosotros No te hagas de ilusiones conmigo Tú sabes que el amor lo maldigo También entre ventanas nos damos castigo Pero de la puerta pa' afuera somos amigos Yo no quiero saber la muna y nada de eso Pasante que sufrí en el proceso Te quites la importancia a los besos No me hables de amor, háblame de sexo Yo no quiero saber la muna y nada de eso Pasante que sufrí en el proceso Te quites la importancia a los besos No me hables de amor, háblame de sexo Mi cama es tuya cuando tú quieras Pero mi corazón le pertenece a otro Me gusta si te gusto pero como quieras No habrá un nosotros, no habrá un nosotros Yo sé que buscas más que una aventura Pero yo te lo declaro y sin censura Es una locura tratar de curar lo que no tienes Convertí que no me enamoraría Que no me perdonaría a hacerte daño Me convertí en la mala que no quería Y ahora yo a ti te engaño Yo no quiero saber la muna y nada de eso Pasante que sufrí en el proceso Te quites la importancia a los besos No me hables de amor, háblame de sexo Mi cama es tuya cuando tú quieras Pero mi corazón le pertenece a otro Me gusta si te gusto pero como quieras No habrá un nosotros, no habrá un nosotros Te conoce una noche inolvidable Te dije esto y suele que pase lo que pase Si no va a pasar nada baby Nada de nada Volvete de eso De ahí ya tengo otro mejor Dímelo Guaineli Dime uno JX Y el ingeniero Eh, eh Eli Fantasy Pero hace la vida, papá 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 Entendiste ¡Gracias!